Las empresas tecnológicas crecerán de manera exponencial mucho más que ahora, lo que quiere decir que la tecnología crecerá en varios órdenes de magnitud después de la crisis. Internet será aún más importante que ahora. En muchos países con conexiones lentas o poco eficientes verán cómo evolucionan hacia una conexión de alta velocidad. La mayor parte del mundo dispondrá de acceso a la red. Si no tienes acceso a Internet no existirás y quedarás apartado del mundo. Interactuaremos en Internet y será algo imparable. Algo como el comercio electrónico, los videojuegos, la compra online, incluso los estudios online y la realidad virtual serán más importantes que nunca. Aunque los conciertos ni el ir a partidos desaparezca del todo, posiblemente se lo haga la industria del cine. El cine deberá rediseñar su estrategia y será exclusivamente de pago por Internet. Los que deseaban separarse o casarse sin ver a la pareja están de enhorabuena, pues los juzgados y las iglesias tendrán la opción online como una posibilidad más. Y habrá miedo, mucho miedo en los próximos años a una nueva pandemia. Y nunca dejaremos de preguntarnos cuándo ocurrirá la próxima. Las mascarillas se harán comunes y muy posiblemente ese temor sigue en nosotros en las próximas dos décadas. Cuando pase el miedo y todo se acabe, el mundo ya habrá cambiado. La votación a los líderes también sufrirá cambios y empezará a diseñarse un nuevo sistema online. Se acabaron las papeletas y las cartulinas y los colegios electorales. El cambio no será drástico, sino gradual en varios países. Habrá regímenes más autoritarios. Será un mundo más controlado y menos libre. Los impuestos aumentarán en casi todo el mundo de manera que se haga frente a la crisis y también medios creativos para aumentar la economía. El dinero en efectivo se terminará definitivamente. Esto no es una sorpresa, sin embargo se va a acelerar. Las tarjetas son más higiénicas y limitan la economía sumergida. Eso significa que todo estará más controlado y el gobierno y el fisco sabrá en todo momento lo que haces y lo que gastas.